Los pronósticos son buenos, a pesar de que tenemos tres días que no llueven y ustedes pueden ver que persiste la sequía, estamos haciendo todo lo posible para que el pueblo siga recibiendo su servicio eléctrico. Hoy también aprovechamos para pasar revista con toda la prensa que nos acompaña a los drenajes y dragados que estamos haciendo, que hoy más que nunca vemos el resultado. El agua, ya se comunican algunas de las lagunas y estamos viendo resultados.